Familia, dicen que no conocemos lo que es el verdadero amor hasta que somos padres. Por eso el día de hoy quiero reflexionar con usted de lo que es un hijo. Un hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje para vivir por ellos. Sí, eso es ser padre o madre, es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Pero perder, como no son nuestros, fue apenas un préstamo. El más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros sólo mientras no puedan valerse por sí mismos. Luego, le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Díganme si no es maravilloso, familia, lo más bonito que Dios manda a nuestras vidas, un pedacito de cielo para que conozcamos lo que es lo maravilloso, el cielo. Por eso Dios toma ese pedacito de cielo y no los manda, son nuestros hijos. Dios los bendiga a nuestros hijos, porque a través de ellos vivimos la verdadera vida y el verdadero amor. Con esto les digo, sean bienvenidos a esta su casa en La Cocina con Jerónimo. Comenzamos. Familia, pues con toda la actitud iniciando semana, agradeciéndole a Dios que volvimos a amanecer al milagro de la vida, agradeciendo que nos tenemos unos a otros, que podemos expresarnos palabras de amor y bendecirnos los unos a los otros. Pero lo más importante, amarnos los unos a los otros como a sí mismos. A eso vinimos a esta vida y por eso hoy les digo que le amo y que le amo con todo mi corazón. Y hoy tendré la mejor actitud junto con todos los compañeros para darle a usted lo mejor de nosotros mismos a través de estas recetas que créame, le van a encantar porque son deliciosas. De nueva cuenta, vamos a comer para nutrir nuestro cuerpo y no para llenarlo. Cheque lo que vamos a comenzar a cocinar, pues es un chamberete de res que nos gusta, que está bien bueno, que la carne es dura, pero la hacemos suavecita y luego lo vamos a estofar en una salsita de chile morita que nos va a quedar espectacular. Se le antoja la receta, pues vamos a ver los ingredientes para que la cocine en casa. Adelante. Los ingredientes para preparar el chamberete de res en salsa de chile morita son un kilo y medio de chamberete de res, 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, cuatro dientes de ajo, seis chiles morita, dos chiles guajillos, cinco hojas de laurel, tres ramas de tomillo, media barra de mantequilla, media taza de vinagre de chiles jalapeños, diez pimientas gordas, dos pizcas de clavo de olor, dos pizcas de comino molido, sal al gusto y para complementar y servir, arroz rojo y tortillas amarillas. Jerónimo, vamos a comer rico, espectacularmente delicioso, familia. Cheque lo primero que vamos a hacer. El chamberete ya sabemos que es una parte, pues el chamorro de la res. ¿Qué vamos a hacer? A ponerlo a hervir con todo y los huesitos, con todo y el tuétano que le dé sabor. Lo puede poner a usted a hervir con cebolla molida, jito molido, hojitas de laurel y ahí está a que nos quede bien suave. ¿Cuál es el punto suave? Cuando los huesos se comienzan a soltar solos y lógicamente ahorita escuchamos mucho que el famoso caldo de huesos nos ayuda con el tema del intestino permeable. Pues aquí está un caldo de huesos naturalito que vamos a ingerir y nos va a quedar peo, que si bien bueno. Algo que me encanta de esta receta que la vamos a cocinar bien fácil. No nos vamos a tardar mucho, únicamente hay que hacer el adobo rico y lógicamente disfrutarlo al máximo. Los 5, 6, 7, 8 chiles morita, los que usted quiera, los vamos a humectar y los vamos a poner en la licuadora. Lo mismo vamos a hacer con los chiles guajillos que ya están listos. Entonces vamos a agregar el tomate. ¿Qué, qué, qué receta tan buena? Y en qué momento la vamos a cocinar. Hojitas de laurel. Vamos a poner las rebanadas de cebolla. Vamos a poner el ajo. Luego lo que vamos a poner son las pizcas de clavo de olor, que le dan un sabor maravilloso. Las pimientas gordas. Vamos a poner también el comino. Y vamos a poner el tomillo. ¿Listo? Ahora le vamos a poner el vinagre. La chalupa y buenas, muchachos. ¿A quién le gusta jugar la lotería? ¿Sí le gusta jugar la lotería? Qué rico, ¿verdad? Cuando se pone uno con las abuelitas, la mamá, a jugar a la lotería. Yo les decía, yo doy la baraja, pues, lógicamente, para echármela de abajo y de en medio y de todos lados. A ver si ganaba yo. No es cierto. Pero comienzan las señoras, ¿verdad? No, está haciendo chapuza porque siempre gana ella. De seguro se las está echando, ¿verdad? Oiga, no, pues, ahí está. Vamos a moler esto. Que nos quede bien rico y que se haga un adobo deliciosamente rico. Ahí vamos. A que muela perfectamente todo. A que todo se integre. Y mientras eso sucede, familia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner unas gotitas de aceite, es tantito aceite de oliva, para fundir la mantequilla. Aquí está. Vamos a poner el trocito de mantequilla, a que vaya fundiéndose. Y ahorita que funda la mantequilla, vamos a pasar el chamberete. Este, miren, con una palita que tenga, este, como tipo colador, para darle una doradita con la mantequilla. Ahí vamos. Listo. Vamos escurriéndolo. Y vamos a pasar el chamberete bien cocido. Ahí está. Déjenme apagar. Esto ya quedó. Esto ya quedó. Como cuando la licuadora está jali, jali, buen rato, como que la apagamos y descansamos, ¿verdad? No, pero yo no soy, no tengo estrés, ¿eh? Ni soy. Sí, de verdad, porque dicen, no, aquí en la casa no hay neuróticos. Espera, apaguen la licuadora. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecieron? ¿Son tan estresados, no, muchachos? Son neuróticos. No, 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 muchachitos. Son una chulada. Imagínense, familia. Ya tenemos, bendito Dios, ya mil seiscientos programas juntos, muchachos. Mil seiscientos programas juntos. Mil seiscientas horas juntos. Y aparte, doce años. ¿Me quieren? Sí. Pues yo les amo y les doy las gracias por tanto y por todo. Porque eso es amor y amor del bueno. Y todo mundo, familia. Sí. Todos los de cabina, el personal de limpieza, los camarógrafos, iluminadores, tramoyistas, todo. Gracias, gracias, gracias por hacer esto posible. Doce años al aire y mil seiscientos programas. Sí, señor, qué chula. Y bueno, el productor, nuestro señor productor, Fernando de León. Muchas gracias a todos porque esto ha sido maravilloso, familia. Y siempre que paso las recetas para programar el programa, ¿qué les pongo cuando les paso las recetas? Les agradezco por tanto y por todo. Y les dejo un mensaje, les digo que les amo. Porque eso es, familia, lo que nos mandaron. Amarnos los unos a los otros. Jerónimo, mucha palabrería y poco guiso. Miren, pues ahí están los huesitos. Ya sellamos un poquito. No sellamos, porque esto ya no es sellar, ya estaba la carne hervida. La doramos tantito con la mantequilla. Y ahora únicamente vamos a vaciar el adobo que tiene el toque de chile morita y de todas las especies. Así de sencillito vamos a seguirle. Este caldito donde hervió el chamberete, recuerde, familia, quítele la grasa, pero tómeselo porque, bueno, pues dicen que el caldo de hueso nos ayuda mucho con el intestino permeable. Y recuerden que el intestino permeable hoy en día se ha vuelto un problema porque deja pasar partículas de tóxicos al torrente sanguíneo. Y más adelante, por eso vamos a preparar un remedio para el intestino permeable, para que usted lo haga en casa. Pero, pues, aparte del remedio que le voy a dar para el intestino permeable, esto, yo abrazando a la licuadora como es nueva, no se la lleven, por favor, la licuadora. Ahí está. Gracias, Gamaliel. Este, importante prevenir el intestino permeable durante el programa. Le estará dando todos los consejos útiles para prevenir el intestino permeable, como tomar vinagre en la mañana, en ayunas, vinagre de manzana, que sea de origen orgánico, también es muy bueno. Pero el caldo de huesos, se recomienda una taza de caldo de huesos también durante el día, el transcurso del día, para prevenir el intestino permeable. Ahorita vamos a hacer el remedio y les iré dando paso a paso de todo lo que debiéramos de hacer con el tema del intestino permeable, entre ellos el colágeno. Por eso el caldo de huesos, cuando se hierve el hueso, sale el colágeno y nos lo tomamos. Miren, muchachos, ¿aquí qué va a dejar hacer? Porque aparte es un guiso flojo, de esos que nos gustan, que no queremos tardarnos mucho. Pues este rico guiso, familia, se va a estofar, dejamos que evapore un poquito, se va a hacer la salsita concentrada y nos va a quedar delicioso. Pásenme arrocillito, muchachos, para decorar bonito nuestro plato. ¿Cómo le va a quedar? Híjole, muchachos, este guiso, yo siempre digo, hay que hacer mucho, porque comienza uno a comerlo y dices, Híjole, ahorita me sirvo otro taquito, pásame otra tortilla, vieja, pero no, pues mejor pásame otro platito y échale más chamberete con chile morito. Miren nada más, familia, es realmente delicioso. El secreto es que el chamberete se cocine muy bien y nos quede suavecito, porque no es nada agradable un chamberete que está duro. ¿Cierto o falso, muchachos? Cierto. Oiga, muchachos, ¿se han divertido mucho estos dos años conmigo? Sí. Y yo con ustedes. Si vieran todo lo que me dicen cuando llego. Puras cosas bien bonitas, ¿verdad, muchachos? No, hombre, no. No es cierto. La verdad, y se los confieso abiertamente, nos divertimos mucho, familia. Y eso usted lo siente. La verdad que sí. La verdad que nos divertimos mucho todos los días. Nos vemos como una familia, 12 años de mucho amor, 1.600 programas, 1.600 horas. Y no nada más son 1.600 horas, porque estamos desde antes juntos y, lógicamente, los muchachos se quedan a comer todos los días. Yo les sirvo, les caliento las tortillas. No es cierto, no llego a tanto, pero sí se quedan a comer cuando no es de dieta. Cuando es de dieta, salen corriendo todos. Bien quemados, muchachos. Mire, familia, la lechuga, el tomate y, lógicamente, el amor, muchachos. Porque todos los días, el principal ingrediente y el más rico sazón se cocina con amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 familia. Es lo que necesitamos para vivir esta vida con plenitud. Ahí tiene nuestro primer guiso del día de hoy, que es nada más y nada menos que un chamberete en salsa de chile. Morita está de rechupete, sí, señor, pero no se vayan, porque tenemos un arroz muy especial, familia, que es un ingrediente sorpresa. Se los voy a dejar ahorita, pero aparte de ser un arroz, si comiéramos puro arroz, ahí le va y el detalle. Puro arroz es azúcar y el azúcar se vuelve, es un carbohidrato. Se va a volver ese carbohidrato en azúcar y luego se convierte en grasa. Nos revienta muchas células y suceden cosas raras en el cuerpo, porque eleva los niveles de índices de azúcar en sangre. Cuando cocinamos este tipo de arroz que tiene proteína incluida, porque tiene una carne incluida, es un arroz que está balanceado en proteína, carbohidrato y grasa. Entonces nos va a hacer mucho menos daño, nos va a llenar y la buena noticia es que es un plato completo. Ya no necesitamos comer más porque ahí está todo, la proteína, el carbohidrato y la grasa. Y miren nada más que ricas copas de queso con crema vamos a hacer y fresas. Así que no se vaya porque esto apenas empieza. Adelante con la música, vamos a bailar. Oiga familia, pues me siento más entumido muchachos, como que hoy no puedo bailar. Quisiera desplayarme, dicen los muchachos todos los días entumido. No todos los días, pero la mejor actitud esa no me la quita nadie, porque al final de cuentas cada momento lo vamos a vivir al máximo. Familia, pues la torta española nos encanta a todo mundo y dígame si no es cierto y es riquísima. Pues el día de hoy vamos a hacer la torta española con más vegetales, lógicamente la vamos a poner su papa, le vamos a poner su pimiento, le vamos a poner brócoli, nos va a quedar exquisita, pero lógicamente la vamos a tratar de hacer mucho más nutritiva de lo que ya es. ¿Qué le parece si anota usted los ingredientes para que los anote en casita? Adelante. Los ingredientes para preparar la torta española de vegetales son una taza de brócoli rallado, un pimiento morrón rojo, una papa en pituitos, una taza de queso cheddar, cinco huevos, una cucharada de harina de avena, una cucharada de pimienta quebrada, un tercio de taza de aceite de oliva, para complementar y servir, hogazas de pan rústico, rebanadas de tomate y hojas de lechuga. Familia, pues esta torta es maravillosamente rica. ¿Qué tenemos que hacer? Me voy a traer el recipiente donde vamos a mezclar todo eso. Miren. El brócoli, ahorita lo rallamos, pero lo primero que voy a saltear tantito son los pimientos con tantito aceite de oliva. Vamos a dorarlos tantito para que tomen un sabor bien rico. Bien picaditos, pero chiquitito. Miren, si ve el cuadrito del brócoli, del brócoli, del pimiento rojo, lo picamos bien chiquitito para que nos dé un sabor delicioso. Entonces, únicamente, ahí está, que dore tantito para que nos regale ese sabor caramelizado que es típico de los pimientos. Ya que doró tantito el pimiento, lo vaciamos en el recipiente. El brócoli vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos tantito aceite de oliva y el brócoli lo vamos a dorar también. Ya me les adelanté y ya está doradito. Miren, el brócoli va rallado. Entonces, listo. Vamos a dorarlo también tantito. El brócoli rallado también toma un sabor ahumado delicioso y, lógicamente, nos va a encantar a todo el mundo en casita. Entonces, insisto, yo ya me les adelanté. Voy a poner el sartén con tapa donde vamos a hacer nuestra torta española. Miren, ahí está el brócoli. Ahora las papas también están ya picaditas, pero las papas no las doré. Las papas, familia, las puse a coser a vapor con todo y la cáscara, pero también en cubitos bien chiquitos. Ahí está. El sartén también ya está listo. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Poner tantita pimienta quebrada. Vamos a poner los huevos. Ahí está. Vamos a poner la cucharita de harina de avena. Vamos a poner la salecita y tantita pimienta. Pásame la pimienta. Se me quedó de aquel lado. Gracias. Qué amable. Ahí está. Ahí está. Pimienta quebrada. Y ahora vamos a mezclar y ahorita agregamos el quesito cheddar. Es una torta bien rica, torta española, deliciosa. Más de mes. Más de mes. Más de mes. A o mi o mi le hacemos un especial. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos. Miren. Listo. Y ahora le vamos a poner tantito queso cheddar. Qué rico, ¿verdad? Bueno, voy a guardar tantito para decorar. Ahí está. Listo. Y ahora lo vamos a poner. Recuerde que las tortas españolas se ponen con bastante aceite de oliva en el sartén. Lleva mucho aceite. Aquí está. Y la voy a hacer delgadita para mientras contesto una pregunta a ver si tenemos la oportunidad de que se cocine. Insisto. Lleva y se cocina con suficiente aceite de oliva. Entonces vamos a... Aquí está. Vamos a poner para que se vaya cocinando. Y a ver si tenemos la bendición de que se cocine mientras seguimos platicando para que vea usted cómo queda de bueno. Aquí vamos. Bueno, vamos a ir leyendo la pregunta. Esto siempre lo tiene que hacer en un sartén con tapa, familia, para que, lógicamente, se cocine de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ahí vamos. Listo. Ahí está. La vamos a tapar y vamos a esperar a que se vaya cocinando. Familia, la pregunta. Nos pregunta Susana Flores de aquí, de Monterrey, Nuevo León y nos dice lo siguiente. Susana, gracias por escribirnos a toda la gente de Nuevo León, de Monterrey. Gracias por vernos y gracias por estar conectados de corazón a corazón. Dice Jerónimo, ¿cómo se debe de lavar el pelo? Bueno, es cierto que se debe de dar un masaje al cuero cabelludo y cómo se debe de hacer cada cuando se debe de lavar el pelo. Bueno, el pelo, dicen los especialistas en el tema, debiéramos de lavarlo todos los días, ¿sí? Pero hay quien decide lavárselo cada tercer día. Depende qué tanto, tan grasoso tenga su cuero cabelludo. Si el cuero cabelludo es muy grasoso y lo lavamos cada tercer día o cada cuatro días, es muy probable que comience a caerse en abundancia porque le recuerdo que la hebra capilar es el folículo, la hebra capilar pues es el pelo que está enterrado en el folículo capilar y regularmente se mueve. Cuando comienza a haber grasa en el folículo que se libera a través del folículo, el pelo comienza a adelgazarse si no sale la grasa. ¿Por qué? Porque hoy en día utilizamos muchos fijadores de pelo y no dejamos que el pelo se esté moviendo. Cuando el pelo se mueve abundantemente, de la parte de abajo libera la grasa. Entonces, por eso hay que tallarlo y sí hay que darle un masaje. Entonces, ¿cómo debemos de dar ese masaje? Con las yemas de los dedos, dicen los especialistas, no, porque vamos a hacer que se segregue más grasa. ¿Con qué les debemos de dar el masaje? Con la palma de la mano. Nunca el cabello se debe de tallar con los dedos, se debe de frotar, ya que pusimos el champú de esta manera, únicamente con la palma de la mano para liberar la grasa que está pegada y que el folículo se mueva y se libere más grasa y no quedarnos sin pelo. Así que, muchachos, bueno, yo no estoy pelón, me están diciendo que estoy pelón. Estaba pelón, pero después de los 50 mil pelos que me insertaron, ya quedó la peluca. No es cierto, familia. Gracias a Dios, fíjense que mi papá era pelón y todos mis hermanos se quedaron pelones, pero mi madre tenía mucho pelo. Bendito Dios, me salió la cabellera de mi madre y tengo mucho pelo, bendito Dios. Digo, por si estaban con el pendiente, muchachos, porque ya me están echando carrilla aquí los muchachos. Mire, familia, pues la torta española es todo un proceso. Usted tiene que dejar que se cocine así como está solita, poco a poquito, pero huele. Díganme si no huele delicioso, muchachos. Bueno, luego solita se va a cocer con la tapa de arriba y ya nada más la servimos y está lista, porque esta no se quiso cocer. Mire cómo queda, familia. Pues queda así de rica. Le ponemos un poquito más de queso echado arriba y la decoramos. Es una torta realmente maravillosa. ¿Me pasas un tenedor, por favor, para no moverme y que la sigan viendo? Porque es verdaderamente... Miren cómo está el tenedor, muchachos. Hasta el tenedor me hizo gestos el día de hoy. Qué bárbaro. Pero hasta en las mejores familias pasa, ¿cierto o no, muchachos? Un tenedor cucho. Ahí voy. Miren, ahí vamos, ahí vamos con el tenedor abierto. Mmm. Mmm. Muchachos, no es pastel, pero son las tapas de queso con fresas y un pan de vainilla que nos van a quedar maravillosas, bien ricas de hacer y las vamos a hacer con queso más caprone. Así que no se vaya porque esta receta también le va a encantar. Vamos a bailar y ahorita regresamos. Adelante con la música. familia, pues estamos justo en la sección de preguntas y bueno, el día de hoy nos escribió Rebeca Ávila de Hermosillo, Sonora. Rebeca, gracias por escribirnos, gracias a toda la gente de Hermosillo, un fuerte abrazo, que Dios me le siga bendiciendo. Y recuerde, usted también nos puede preguntar lo que quiera, familia, acerca de la nutrición o de qué comer o por qué comer a través de nuestro Facebook oficial que es en la cocina con Jerónimo. Rebeca Ávila nos está preguntando, dice Jerónimo, te he escuchado decir que hay que tomar al menos dos cucharadas de aceite de coco al día. ¿Por qué? Bueno, el aceite de coco tiene ácido láurico y el ácido láurico es un germicida maravilloso, sobre todo para los hongos y las bacterias, en este caso para la famosa cándida. La cándida es un hongo que tenemos en demasía en nuestro cuerpo y nos genera gordura, flacidez, múltiples enfermedades y no sabemos cómo matarlo. Bueno, pues el ácido láurico mata justo, familia, a la cándida, ese hongo que no queremos tener y también el aceite de orégano. Así que a tomar dos cucharadas de aceite de coco todo el día para matar la cándida. Pero también le recuerdo, familia, consúltelo con su doctor de cabecera porque lo único que nosotros le damos como recomendaciones son eso, meramente recomendaciones. Familia, pues síganos escribiendo, me dio mucho gusto saludárselos, vamos a seguir cocinando cosas ricas para que nos siga acompañando y recuerde ponerle actitud a su día a día porque hoy he decidido divertirme con la vida y no permitir que la vida se divierta conmigo. adelante con la música. Oigan familia, pues ya ando un poquito mejor para toda la gente que me sigue preguntando. Hoy estoy cumpliendo muchachos ocho semanas de que me caí, de que tengo en proceso mi rodilla. Ocho semanas, ahí sigo con varillas y así con una faja y demás dentro. Ya la puedo doblar un poquito más pero ya puedo bailar un poquito. Mire, ya la puedo flexionar tantito pero ahora después de las ocho semanas comenzamos con el proceso justo de... ¿Cómo se llama la sobada? No, no, no. No, cuando ya... La terapia. La rehabilitación. Entonces pronto estaré bien con la gracia de Dios. Usted que está en casita y tiene algo similar. Siempre me encuentro señoras y se jenonimo tú del pie, yo del hombro, yo del codo, yo de la mano, yo de la muñeca. Bueno, pues es parte de la vida. Entonces hay que tener el tiempo de reposo y darle para adelante, para atrás ni para agarrar. Bueno, familia. Y bueno, vamos a seguir con el tema del intestino permeable que es tan importante y por qué es importante el tema del intestino permeable. Hemos estado comiendo tantos alimentos procesados, congelados, enlatados, embutidos, excedidos en grasa pero excedidos en conservadores. Nos gusta mucho que el pano se eche a perder, que las tortillas no se echen a perder, que lo otro dure años en el refrigerador. Bueno, eso no se logra fácil ni se logra de manera natural. Le agregan muchos conservadores. Esos conservadores son ácidos que matan de las bacterias que están en los alimentos para que no se pudran y puedan perseverar por vivir por más tiempo útiles en nuestro refrigerador o en la alacena. Esos conservadores no los comemos junto con el pan, las tortillas, con los alimentos que están procesados por el hombre. Cuando llegan al intestino esos conservadores también matan las bacterias buenas, matan enzimas, matan todo lo bueno que hay en el intestino como la microbiota que son las bacterias buenas y comienzan serios problemas. Aparte, todas las grasas requemadas que comemos, excesos de carbohidratos y de azúcar. Entonces, el intestino pues es el intestino pero tiene membranas. Esas membranas comienzan, haga de cuenta que es como un coladorcito, son pequeñas fibras que comienzan a dañarse y comienzan a pasar al torrente sanguíneo al resto del organismo, pequeñas, ínfimas partículas, gotitas, pero son de tóxicos muy potentes que comienzan a envenenar el cuerpo y a generarnos diferentes tipos de enfermedades. Ese es el famoso intestino permeable que hoy en día ya se volvió un común denominador. ¿Con qué dicen que lo podemos prevenir? Tomando el vinagre en ayunas de manzana que sea orgánico. El famoso caldo de huesos. Pero este remedio dicen que es un remedio infalible para el intestino permeable. Vamos a agarrar una vara de aloe vera, le vamos a quitar el cristal y nos vamos a tomar un tipo limonadita. Cheque usted el dato. Vamos a poner el aloe vera, vamos a poner el jugo de dos limones. y le vamos a poner una taza y media de agua. una penca, el cristal de una penca de aloe vera de sábila, el jugo de dos limones y le vamos a poner una taza y media de agua. Esto lo vamos a licuar a que se integre muy bien. Se va a hacer como que una gelatina así como usted lo está viendo porque el aloe vera es una gelatina entonces esta agua se va a hacer como una gelatinita y nos la vamos a tomar. Si usted me dice Jerónimo, ¿sabe fea? No, ¿sabe como limonada? Lógicamente no me le vaya a poner azúcar porque recuerda que uno de los principales enemigos que hay que controlar es el tema del azúcar. Ahí les voy. Me la voy a tomar toda nomás tantita. Toda. Yo le diría una cosa, hasta esta, hasta, sí, pues no quiero el intestino permeable muchachos, quiero intestino para muchos años. Me voy. Familia, esto es, realmente no sabe nada, está bien bueno, pero yo siempre le diré y usted recuerde, hay que hacernos la lucha. Si yo no me hago la lucha, si yo no cuido mi cuerpo, este templo sagrado que Dios me regaló, nadie lo va a venir a hacer por mí. Prepárese este remedio y usted va a poder comprobar todos los beneficios y lógicamente, recuerde que yo le comparto únicamente la sabiduría y compasión que Dios comparte en mi diario vivir. usted compruébelo con su doctor de cabecera que es quien tiene la última palabra. Muchas gracias a la madre tierra que nos compartió este remedio y lo pusimos ante usted. Pues ahora vamos a hacer este arroz familiar que es el arroz especial. ¿Les puedo decir el nombre con que se llama en Luisiana? No, bueno, después se los digo porque no me dejan. Este arroz lo vamos a preparar, le voy a dar los ingredientes, anótelos en casita porque le va a encantar adelante. Los ingredientes para preparar el arroz para conquistar son dos tazas de arroz crudo, 400 gramos de hígados y corazones de pollo, dos litros de agua, media cebolla, cinco dientes de ajo, dos hojas de laurel, cinco cucharadas de vinagre, dos tomates rojos, dos varas de apio, cinco pimientos morrón rojos, una cucharada de mostaza, una cucharada de paprika, media cucharada de tomillo, media cucharada de orégano, media cucharada de pimienta quebrada, una cucharada de comino molido, media taza de aceite y sal al gusto. Familia, pues este arroz es una comida completa y es maravilloso, se va a sorprender cómo lo vamos a preparar, pero lógicamente le va a encantar, pues la famosa asadura del pollo que es el corazón y el hígado, no le vamos a poner la molleja, únicamente el corazón y el hígado que son bien baratos, es la proteína que vamos a comer, les recuerdo que el hígado y el corazón de los animales nos aportan muchos nutrientes, pero en demasía la coenzima Q10 que rejuvenece órganos en nuestro cuerpo y también rejuvenece la piel y el pelo, así que si quiere tener una excelente piel, pues consuma una vez a la semana el hígado de rezo, los hígaditos de pollo, chequen lo que estoy haciendo, en esa olla vamos a poner los hígados y los corazones, luego vamos a poner la cebolla, luego lo que vamos a poner es el tomate, luego vamos a poner los ajos, la chalupa y bueno, los ajos, vamos a poner las hojas de laurel, vamos a poner el orégano, vamos a poner el tomillo, vamos a poner también, chequenos que es el dato, el vinagre, aquí está, el vinagre, vamos a poner la pimienta y vamos a poner también el comino, la mostaza, ahí está el comino y la paprika, puede ser paprika o puede ser pimienta cayena, que la pimienta cayena es picocita, aquí está la mostaza, esto familia, se va a cocinar todo, va a hervir perfectamente, hasta que se cocinen los vegetales, se cocinen los higaditos, el tomate y todo, cómo le va a quedar como esto que está viendo aquí, ya hicimos como si fuera un caldito, un consomé con mucho sabor, con mucha potencia, ¿por qué potencia? pues imagínese la cantidad de nutrientes que vamos a comer, bueno, ya que esto hirvió perfectamente, vea lo que vamos a hacer, vamos a pasar al vaso de la licuadora todo lo que son los higaditos, que son 400 gramos con los corazones, el tomate, la cebolla, las hojas de laurel, lo único que no incluimos fue el pimiento morrón rojo y el apio, cheque, 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 esto es un arroz maravilloso, esto lo hacen en Luisiana en Estados Unidos, yo cuando lo probé allá, que dije, qué cosa tan buena, que le echaron y esto es lo que le pusieron, aquí está y es una receta deliciosa, que no se llama arroz especial, pero no lo puedo decir porque me regañan, ahí está, tiene un nombre especial, pero aquí está, esto todo lo vamos a moler con mucho cuidado porque no quiero que me vaya a saltar, a ver, ahí está, a que muela perfectamente, imagínense el sabor y la nutrición que tenemos ahí, pues maravilloso, y ahora pues vamos a hacer lo siguiente, a seguir preparando nuestro arroz especial, miren, aquí está, tantito aceite aceite de oliva, oigan, es de oliva y apopeya, vamos a dorar el arroz en el aceite, pero junto con el arroz lo vamos a dorar con los cubitos de pimiento morrón rojo y vamos a ponerle, ahí voy, ahí voy, déjenme prenderle, aquí está, los cubitos de pimiento y el apio picadito, es un arroz verdaderamente exquisito, se va a coronar con las palmas de oro cuando usted lo prepare en casa, porque verdaderamente le va a fascinar a todo mundo y nadie se va a poder resistir a decirle, papito, mamita, sírveme otro platito porque esto está bien bueno, con el vinagre familia, pues el arroz esponja un poquito, porque como es un arroz que tiene la proteína molida, pues tiende a hacerse el arroz denso, entonces no espere un arroz esponjoso, es un arroz que mire, le va a quedar como está quedando esto, es un arroz espesito, lógicamente porque tiene la proteína, tiene el hígado, entonces no espere que quede como un arroz vaporoso o de película, mire, listo, aquí vamos, va a dejar en casa que dore bien doradito su arroz, el apio y el pimiento, ya que esto doró, pues vamos a vaciar ahora sí lo que licuamos, y lógicamente pues no tiene la mejor apariencia, pero sí tiene un sabor y una nutrición espectacular, listo, ahora nada más nos falta agregar la salecita y déjenme probarlo muchachos porque esto está maravillosamente rico, ahí lo tapamos y lo dejamos que se vaya cocinando a fuego lento hasta que el arroz haya cocido, déjenme traerme un platito y sabe que le recomiendo a lo mejor este arroz como es un arroz que le digo no tiene la mejor apariencia por eso se llama como se llama este lo que puede hacer ponerlo en un vasito y voltearlo para que le quede servir ahí le va maravillosamente rico buen provecho buena salud vamos a divertirnos y ahorita regresamos adelante lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo perdón Pepe oiga familia pues después le pusimos la canción a Pepe vamos a hacer un postre delicioso le voy a dar los ingredientes son estas copas de queso con fresas que son riquísimas fáciles de preparar y lógicamente con mucho sabor adelante con los ingredientes los ingredientes los ingredientes de las copas de crema de queso con fresas son tres tazas de queso mascaprone dos tazas de azúcar glas una cucharada de vainilla blanca cinco gotas de limón y para preparar las copas vamos a utilizar 350 gramos de fresas una y media taza de glacé de fresas cuatro piezas de pan dulce de vainilla y para decorar y servir fresas la c de fresa y hojas de menta familia pues el queso mascaprone si usted no tiene acceso a él pues no se me preocupe que podemos hacer pues comprar un queso crema o hacerlas con el requesón y también le van a quedar bien buenas lógicamente el queso mascaprone pues tiene su propio sabor porque es muy rico y lógicamente nos da un sabor más profundo luego lo que voy a agregar es el azúcar glas chequen el dato vamos a poner las gotitas de limón y vamos a poner la vainilla blanca para que no se nos ensucie nuestro color vamos a batir y tenemos una crema de queso deliciosa que lógicamente le va a encantar a todo mundo en casita esto lo vamos a batir rapidito se bate no necesitamos hacer mucho únicamente de hecho lo puede hacer hasta con un batidor manual únicamente que se vaya integrando familia mientras esto sucede le quiero platicar que si usted todavía no tiene mi recetario es momento de que lo pida para que pues para que tenga 311 recetas y pueda cocinar con mucho amor pero pueda cocinar saludablemente en su hogar son 311 recetas donde usted encontrará desayunos comidas cenas panes pasteles la sección de remedios de la abuela la sección de licuados y muchas cosas y consejos más ya lo sabe tenemos una promoción maravillosa dos recetarios familia y le regalamos la camiseta de la cocina con Jerónimo pídalo ahora mismo a través de nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com www.lacasadejeronimo.com ahí también va a encontrar las ollas de acero quirúrgico que están maravillosas y tienen un 20, un 30 y hasta un 40% de descuento entre a nuestra página visítenos lacasadejeronimo.com será un honor y un gusto el que usted lo tenga en casa familia pues la crema de queso está lista y vea de qué manera vamos a preparar estas ricas copas que le van a encantar a todo mundo mire lo primero que vamos a hacer y usted lo va a ir viendo paso a paso mire muchachos hasta los tomates me los dejaron aquí hijo Jerónimo para que no estés pidiendo tomates ahí está mire vamos a poner en la parte de abajo gracias Gamaliel que amable vamos a poner esta crema de queso que es deliciosa cheque usted el dato ahí vamos luego las fresas familia ya las tengo aquí les vamos a poner el glacé de fresas que es esta gelatinita roja que nos queda siempre bien deliciosa aquí vamos vamos a ponerle es una gelatinita que tiene sabor a fresas y que queda muy rica listo vamos a ponérsela a las fresas y vea como vamos a ir armando esto el pan de vainilla son hogazas de pan de vainilla que es concha puede ser el pan de vainilla que a usted le guste lo compra si tiene un pastel de vainilla lo pone le va a poner pedacitos de pan de vainilla que es bien rico luego le vamos a poner de este glacé con fresas tantito el chiste es hacer un postre que nos quede bien bueno y que realmente podamos disfrutar en casita de una forma sencilla vamos a vaciar de nueva cuenta la crema de queso aquí vamos listo ahí está y vamos a poner de nueva cuenta esto nada más es darle unos golpecitos y vamos a poner más hogazas de pan aquí vamos listo aquí está y ahora ponemos de nueva cuenta tantita crema y luego le pondremos la fresa fíjese nada más que rico ahí está y ahora sí decoramos las puede hacer con tantas capas como usted quiera pero vea que bonito y que delicioso queda esto voy a decorar una nada más usted en casa pues sigue preparando todas las que quiera dígame si no quedó maravillosamente bonita y riquísima bueno pero el día de mañana familia no se pierda esta receta vamos a hacer estos panecitos de queso que son una receta de Colombia que es riquísimo se hacen con harina de maíz que las tiene en casa le vamos a poner requesón le vamos a poner parmesano dos huevos una cucharada de polvo de hornear tantita azúcar y son unos panecitos maravillosos para que no se vaya a perder esta receta y pues los ingredientes así de sencillo mire son cuatro seis siete ingredientes y usted va a preparar estos panecitos de queso que están maravillosos familia que un saludarles Dios me les bendice que estén ustedes de lo mejor buen provechito buena salud y saben que les amo y con todo mi corazón hasta mañana uno dos tres un pasillo un pasillo